manette hola mis queridos amigos soy arkano-gamer, y estamos aqui con un nuevo video hoy les voy a enseñar un nuevo truco un nuevo bug ¿Cómo conseguir la M4A1 de Lucky Royale de Armas? Así que amigos preten atención, es un bug muy interesante, lo acabo de hacer y es totalmente mío. Bueno, el primer paso es tener 15 tickets de arma. Teniendo una vez 15, si no lo tienes ahora, te recomiendo que lo juntes para el próximo Lucky de armas, pruebas el bug. Bueno, el truco consiste en entrar en el arma principal y piquear durante 2 minutos, así, repetidamente sin parar, durante 2 minutos. Una vez que hacemos este procedimiento, vamos a tirar de una tirada, o sea, gastamos un solo ticket. Esto va a hacer que el juego, el patrón de las caídas de las armas, se confunda y empiece a buggearse y que haya más posibilidades en conseguir el arma principal. Entonces, una vez que estamos llegando a los 2 minutos, vamos a ir rápidamente al ticket de arma y vamos a presionar provocando que salga una caja dorada. Si no cae la caja dorada, va a salir la caja normal y no va a haber problema, no pasa nada, eso es totalmente normal. Nosotros trataremos de provocar el bug, por eso es recomendable tener 15 tickets, ya que a veces no sale en la primera. Entonces, con los 15 tickets es totalmente casi seguro un 90% de que lo lograremos. Así que amigo, bueno, ahí estamos llegando a 1 minuto o 1 minuto o 1 minuto o 1 minuto, seguimos clickeando. Es de vital importancia que no paremos, que tratemos de darle muy de seguido. así esto va a salir perfectamente y vamos a conseguir el arma bueno amigos ya estamos llegando faltan 10 segundos presten atención tienen que seguir los pasos tal cual lo estoy haciendo yo hay que hacer clic en el pique de arma al minuto 2 una vez que hacemos tiene que caer una caja semi dorada bueno en este caso no cayó pero no hay problema no hay problema ahora una vez el segundo paso es clickear en todas las armas las armas definitivas ya sea la principal o la secundaria hacemos clic hacemos clic hacemos clic acá no hay límite de tiempo sino que solamente hacemos clic para que se bogue se bogue la luke bueno una vez que hacemos así durante unos cuantos segundos eso lo manejan ustedes haremos nuevamente una tirada de un ticket bueno ahí tiramos y nos tiene que tocar una caja semi dorada bueno nos toca la semi dorada vamos bien seguimos de vuelta el mismo procedimiento pero esta vez esta vez solamente los primeros seis o los primeros nueve nada más no hace falta que bajemos tanto vamos a cortando y más rápido tiramos de vuelta de una tirada tocó una caja normal así que bueno el boom está funcionando en cualquier momento le vamos a dar ese headshot y vamos a conseguir el arma seguimos seguimos cada vez menos menos segundo bueno ahí tocó una caja dorada una caja semi dorada perdón así que el boom está funcionando está tocando una semi y una normal ahí hacemos otra tirada de uno y nos tocó una normal como ven se está buggeando el juego es momento de tirarla de 10 bueno este paso es importante es clickear solamente el arma que queremos sacar entonces le damos le damos le damos le damos le damos por todo lo máximo que puedan el rápido y en los segundos más o menos de usted lo calculan pueden mirar el vídeo y más o menos tratar la conclusión de cuántos segundos y una vez que hacemos bastante tiramos la de 10 acuérdense la de 10 tiramos tocó una semi dorada pero miren conseguimos conseguimos el arma principal el arma que nosotros estábamos buscando en un simple paso está en tan sólo 4 minutos 20 segundos logramos logramos lo que estábamos buscando miren miren nuestro bien encima no tocó de un arma extra el laca 47 avispón así que amigos este es el truco totalmente mío con 15 con 15 tickets es un 95 por ciento o un 29 por ciento de que tocará el arma principal así que amigos yo les recomiendo que sigan juntando esos tickets y es que no tienen los 15 para la nueva luki de arma que seguramente va a venir algún arma muy buena y nada que aprovechen este truco que es es casi seguro que le va a funcionar así que amigos lo dejo y les mando un saludo arreca no arreca no